Sí, fueron las participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa de River Manguita, se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte central de la pista, Lucky Lockett. Deja en el segundo lugar por dentro a Nomi Lucky en la tercera posición por la parte de afuera. Se moviliza I'm Gonna Shine en el cuarto puesto. Viene por la parte exterior de la pista. Junto a ella lo está haciendo Sports for Women. Más afuera lo hace Lookout Pass. Y se queda en la última posición de River Manguita. Recta de enfrente en Golden Gate Fields. 24 exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros. Está en punta Lucky Lockett. En el segundo lugar un cuerpo I'm Gonna Shine. En el tercero lo hace Nomi Lucky. En el cuarto lugar por fuera se moviliza Lookout Pass por dentro. En la quinta posición Sports for Women. Y sigue en la última casilla, la número 4 de River Manguita. 49-3 para la media milla. Siempre con Lucky Lockett en punta. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre I'm Gonna Shine. En el tercer puesto continúa Nomi Lucky. En el cuarto lugar comienza a movilizarse por fuera Sports for Women. Hace lo propio también de River Manguita. Y se queda en la última posición, Lookout Pass. Está en punta Lucky Lockett. Cuando ingresan a la recta final por fuera insiste I'm Gonna Shine. La número 6 para el tercer puesto. Se mantiene Sports for Women. En el cuarto trata de avanzar de River Manguita. Pero mantiene la punta. La número 5 Lucky Lockett con Evin Román. Hace los últimos esfuerzos. I'm Gonna Shine. Se les viene de punta a punta. Lucky Lockett. La número 5. El segundo es para Sports for Women. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita. En el tercero I'm Gonna Shine. Cuarta de River Manguita.